Vida Vida, me arrebataste la vida La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón La mía, tan llena de suicidas Discuten a escondidas Resuelven a dónde voy Vida, devuélveme la vida Adentro de una piscina tengo flotando mi corazón Los días me hacen zancadillas Caminan y caminan Boca abajo estoy mejor Boca, mi boca es mentirosa Dicen frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa Ríe cuando río yo Vida, me arrebataste la vida La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón La mía, tan llena de suicidas Discuten a escondidas Discuten a escondidas Discuten a escondidas Resuelven a dónde voy Boca, mi boca es mentirosa Dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa Llora cuando llorosa Llora cuando lloro yo La tuya, la tuya es fabulosa Y la tuya es cabulosa Y la tuya es fabulosa Llevo, lo heывают a escondidas Dice frases de neón La tuya es fabulosa Lo hechas de neón La tuya es fabulosa Y la tuya es fabulosa ¡Gracias por ver! Me arrebataste la vida La tienes en tu cocina Y me dibujas a carbón